El día viernes lanzamos este ambicioso programa que el gobernador Schiaretti anunció hace unos días atrás, de 25.000 viviendas para toda la provincia de Córdoba. Y si bien se inició este viernes, las inscripciones van a durar hasta el 15 de mayo. Esto es bueno que la gente lo sepa, que no hay una prioridad por inscribirse antes o después. Hasta el 15 de mayo pueden hacerlo, con una serie de requisitos. Obviamente que cuando ingresen a la página web de gobierno, a la página vía internet, a la www.cba.gov.ar, van a encontrarse con un link que dice Plan 25.000 viviendas, y a partir de ahí llenar un formulario que es sencillísimo, cualquiera lo puede llenar. La inscripción es personal y es por cada familia. Nadie le puede decir, yo te incorporo, te saco de este programa. Esto es lo importante, son cuatro líneas, como bien lo anunció el gobernador. Vamos a apuntar a ingresos o a familias con ingresos por debajo de los dos salarios mínimos que se van a poder inscribir en el Plan Semilla. Este Plan Semilla es un crédito en materiales con una cuota mensual de 1.400 pesos, es a 20 años, y es para, insisto, familias con ingresos por debajo de los dos salarios. Ya cuando superan los dos salarios entre 2 y 4, se pueden inscribir en el Semilla Plus, que además del crédito en materiales, estamos otorgando fondos para la mano de obra. Aquí la cuota, que también es una cuota totalmente accesible, estamos hablando de 2.300 pesos mensuales aproximadamente. Y después contamos también, para quienes tienen ingresos superiores a los dos salarios mínimos vital y móvil, con dos líneas de bancor. Las anteriores eran para la construcción de una vivienda de 35 metros cuadrados, y en el caso de las dos líneas de bancor, tenemos el Tengo Casa, que es para vivienda de 50 metros, con una cuota inicial de aproximadamente 6.000 pesos, y una vivienda de 70 metros, con una cuota inicial de 8.000 pesos. En este caso, no se dan materiales, sino que se dan los fondos para la construcción. Y hay una cuarta línea, que es el Casa Bancor, que otorga hasta 4 millones de pesos, aquí es para la construcción o compra de una vivienda. Así que, bueno, en las cuatro líneas nosotros podemos ver que está destinado a clase media y a sectores quizás económicamente más vulnerables también. El gobernador Schiaretti determinó también que el 5% de estas viviendas estén destinadas como cupo a aquellas familias que tengan, por supuesto, la necesidad de la vivienda propia, pero a su vez tengan alguna persona con discapacidad en el grupo familiar. También un 5% para aquellas mujeres que estén en algún plan, algún programa, bajo, digamos, un programa por violencia, y hasta un 40% para aquellas mujeres que son jefas de hogar, que obviamente son muchas, y el gobernador ha querido distinguirlas, como viene haciendo, trabajando profundamente en esto de atender este tipo de problemática que puede tener la provincia. Soluciones habitacionales en sí que se suman a toda la línea de programas que viene desarrollando la provincia, como es el programa Lo Tengo, con 17.500 lotes sorteados en todo el territorio provincial, o el plan Vida Digna, que seguramente la gente le resulte más familiar, donde más de 90.000 familias ya fueron, digamos, ya pudieron ingresar, que les permite mejorar su hábitat, mejorar su situación o su condición de vida. En este caso, venimos, vamos por más, digamos, el gobernador ante la necesidad de tener mayores soluciones habitacionales ahora para sectores medios y que no tengan ningún tipo de vivienda, o sea, pero que tengan un terreno donde poder construir, nosotros hacemos esto en cuatro etapas. En esta primera son 9.000 que vamos a cerrar, digamos, la inscripción el 15 de mayo, reitero, y a partir del 3 de junio, si se superan estas 9.000, se hará un sorteo totalmente transparente, donde todos los habitantes de la provincia que se inscribieron van a poder participar. Gracias por ver el video.